Esperas, por favor, ven a mí Amor, por favor, regresas De mi vida, nada, nada, nada Es que nunca entenderás A una mujer de verdad Dicen que estoy, no dejarme juntar Y que sopa la hierba Y detrás de mí, no dejarme en la sol de piedad Venganme, venganme No dejarme en la sol de piedad Que me muere el corazón Dicen que estoy, no dejarme juntar Y que sopa la hierba Gracias.